Bienvenidos a esta buena noche de Opinión Bolivia, hoy en programa especial y en jornada especial. Nos hemos adelantado, empezamos siempre a las nueve de la noche, hoy sin embargo empezamos a las diecinueve en punto, porque claro, recordemos, hay un evento muy muy importante dentro de todas las actividades en Cochabamba principalmente. Hoy vuelve el fútbol de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano a el Félix Capriles, y además un súper clásico, nada más y nada menos que Bilzerman, Aurora. Aurora, Bilzerman, y claro, vamos a estar con la transmisión en vivo, con todo el relato y el audio gracias al equipo de Opinión Bolivia y Sporting Diez. Así que estén atentos a las ocho en punto. Estamos con el partido Bilzerman-Aurora, Aurora-Bilzerman. Antes, nosotros vamos a irnos para mostrarles una previa, reflejar qué es lo que está sucediendo, porque a ver, primero, detalles rápidos. Entra el quince por ciento a cada una de las bandejas en cuanto a público se refiere. Segundo, entran firmando y entregando una declaración jurada. Cada hincha, cada persona que ingrese al estadio va a tener que hacer esto, esto por normativa que se ha emitido por parte del municipio de Cochabamba justamente hoy en la mañana en conferencia de prensa. Así que atentos. Pero ahora vamos a hablar de lo que es información y lo que tiene opinión Bolivia para todos ustedes. El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, en una entrevista exclusiva con nuestro medio de comunicación, para hablar de las empresas estratégicas, para hablar de lo que se viene con el trabajo que van a desarrollar, para hablar también de la determinación que en su momento tuvieron que tomar Luis Arce y David Choquehuanca al elegirlo como ministro de Obras Públicas, uno de los ministerios estratégicos enmarcados en lo que mencionaba el antes candidato y ahora presidente, la reactivación económica del país con la recuperación o la reactivación de empresas. Vea y escuche. Muchas gracias a opinión, estoy aquí en Cochabamba precisamente por un motivo muy especial que es la reactivación económica a través de el tren metropolitano de Cochabamba. Perfecto, ministro, hoy día se han iniciado las obras, se han reactivado en todo caso las obras que han estado prácticamente paralizadas por más de nueve meses. Sí, es correcto, lamentamos nosotros que el golpismo de la señora Janine Áñez haya descuidado tan importante obra. Esto debería de entregarse en agosto de este año y lastimosamente en once meses no le han pagado planilla alguna a esta empresa constructora. De más de cuatro mil personas que trabajaban directamente e indirectamente han reducido a cuarenta personas, eso es dramático. Ministro, usted anunció apenas asumió el ministerio de que iba a realizar investigaciones. Hasta ahora, ¿qué se ha indagado respecto específicamente al tema del tren metropolitano? ¿Cuáles han sido las razones por las que no se ha hecho el desembolso cuando este estaba garantizado el pago por el TGM? Yo soy muy responsable en mis declaraciones y cuando tengo que acusar lo hago con documentación en mano. Lo que ha sucedido es que primero el ex ministro cruceño, el señor Ortiz, dijo que no había recursos económicos y por lo tanto no tendrían que pagarse las planillas. Y después que asumió el señor Blanco Marinkovic en la misma cartera, nos ha dicho a todos los bolivianos en la prensa que estaba dejando saneada la economía del Estado boliviano. Entonces, ahí alguien mintió, alguien incumplió deberes porque si estaba saneado los recursos económicos del pueblo boliviano, ¿por qué no se le pagó a esta empresa? Porque al final estaba inscrito en el Tesoro General de la Nación para su construcción. Hoy se entrega 185 millones de bolivianos precisamente para la reactivación. ¿De dónde sale ese dinero? ¿Ese dinero había o lo ocultó el anterior gobierno? Bueno, esos recursos económicos, tal como lo dice el decreto supremo, sale de la inscripción de las partidas del Tesoro General de la Nación. He tenido una reunión biministerial con el Ministerio de Economía y Finanzas y he logrado captar estos recursos de más de 185 millones de bolivianos y se le ha entregado a la empresa porque evidentemente la empresa constructora debe también a empresas terciarias y esto va a generar que la economía de los bolivianos, principalmente de los cochabambinos, para este fin de año se pueda restablecer. ¿Ocultó el anterior gobierno ese dinero o es que había una intención de no pagar a empresas que de alguna manera habían empezado obras con el anterior gobierno? Que estamos hablando del gobierno de Ivón Morón. Yo creo más bien que no le interesa y no le interesaba el pueblo boliviano. Las aspiraciones de cada departamento han sido sepultados con el gobierno de facto de la señora Janine Áñez. Nosotros hemos podido conseguir estos recursos económicos y el día de hoy con el hermano presidente hemos hecho efectivo para que la empresa pueda nuevamente dinamizar la construcción. Ministro, en menos de un mes que está en el cuarto, usted ya había adelantado porque conoce la situación de las empresas de los batales. Se había referido a cifras rojas. En BOA, por ejemplo, ¿cuál es la situación? Bueno, en BOA no hay para pagar sueldos y salarios. Eso lo tengo que decir claramente. El golpismo, el señor Scott, no han realizado las acciones que yo les he indicado con una nota oficial. Les he pedido a que restablezcan los horarios preferenciales que tenía BOA. Los más rentables han dejado que vuelen hacia el aeropuerto de Uyuni con pasajeros del extranjero. Eso es rentable, incluso cuando está yendo el avión solamente con el 50% de pasajeros. Y eso lo han entregado evidentemente a otras líneas aéreas privadas. ¿Cómo recuperar? ¿Cómo recuperar? Bueno, he posesionado al ingeniero Ronald Caso y le he pedido rápidamente que haga un plan estratégico y que nos pueda entregar en 15 días para la reactivación. Pero esto también conoce el pueblo oliviano. Si nosotros recuperamos los horarios preferenciales, los horarios que ocupa el pueblo oliviano y que son rentables con seguridad, va a poder sanearse. En una anterior reunión, el señor Scott me dijo que para el 2023 recién estarían equilibrando el tema. Yo creo que trabajando duro se puede establecer la economía de BOA a finales del 2021. Ojalá, así sea, vamos a ponerle todos los esfuerzos correspondientes. ¿Se ha constatado el preferencialismo que de alguna manera se denunció que habría dado el anterior gobierno a ciertas líneas aéreas? ¿Qué se va a hacer al respecto? Totalmente. Es decir, en algunas rutas solamente llegaba esta aérea privada, pero además de eso, todos le echaban la culpa a la pandemia del COVID. Extrañamente apareció un edificio en el aeropuerto del Alto, autorizado por la alcaldesa de Chapetón, que no deja aterrizar a los aviones del BOA y sí pueden hacer otras aerolinas privadas. Para nosotros es un gasto, evidentemente, estar dando una vuelta para tomar vuelo o al final detenerse en el aeropuerto porque el viento viene en un sentido. En cambio, cuando no había este edificio, cuando no autorizaron la construcción de este edificio, podíamos haber salido por ambos lados. ¿Se va a hacer una revisión de las rutas, de los horarios, no sólo de BOA, sino de todas las aerolíneas? Porque en su ministerio también están instituciones que rigen y administran la parte de lo que es la aeronáutica. Sí, la DGAC está como miembro de la OASI y lastimosamente entre funcionarios que metió la señora Janine Áñez a BOA, a DGAC y a SANA, han desertificado a nuestras aeronaves para que no aterricen o certificaban que un aeropuerto, por ejemplo el del Beni, le faltaría 200 metros y por eso no puede aterrizar nuestros aviones. Entonces, esto es grave, hay concomitancia entre algunas autoridades al interior de las aerolíneas. ¿Qué es lo que ocurre con la empresa Entel? Bueno, en Entel hemos encontrado recursos económicos y que no invertían. en la mejora de la calidad, habíamos iniciado el 2016 con la conexión desde el Pacífico, fibra óptica hasta Bolivia. Obviamente han bajado los costos, pero todavía falta la calidad y teniendo recursos económicos no invertía Entel en este tema. Ustedes han visto, han constatado, Bolivia entera, hemos desembolsado más de 125 millones de bolivianos para extender fibra óptica y radio bases en toda Bolivia. ¿Cómo se va a reactivar la empresa de telecomunicaciones? Bueno, la empresa de telecomunicaciones por suerte tiene liquidez y lo único que vamos a hacer es mejorar la calidad para que los clientes, los usuarios nuevamente tengan esa preferencia de estar pues inscritos en Entel, de utilizar los servicios de Entel. Yo quiero decir a opinión, tengo un mandato del hermano presidente, del hermano vicepresidente de entregar hasta febrero una plataforma gratuita para la, para el uso de los estudiantes, los profesores y los padres de familia, esto ayudando también a prevenir el COVID. Ministro, se ha indagado el proyecto que se, que inauguró, bueno, en este caso la instalación de la famosa fibra óptica, que se dijo mejoraría la, el servicio de internet en todo, en todo Bolivia. Se ha hecho indagaciones porque esos cambios no los vemos, sentimos cada vez cortes constantes del servicio que da Entel, cuando en ese momento las autoridades del anterior gobierno habían anunciado que mejoraría esta situación. Sí, mire, en menos de 15 días me han entregado un plan para mejorar la calidad del servicio y eso obviamente significa invertir en hardware, invertir en software. Estos cuellos de botella que se den en algunos sectores de las ciudades principalmente, donde obviamente cuesta hacer la conexión con otros celulares, ahí se tiene que invertir en hardware. En algunos lados, donde dicen los especialistas que las nubes en realidad son servidores, son patchpanel, que se deben de mejorar por la caducidad ya de estos equipos. Entonces, tengo ya un monto que hemos presentado en gabinete y ha sido aprobado felizmente porque al final estos recursos económicos es del pueblo boliviano y toda la mejora continua que se realice con seguridad lo van a aprovechar los ciudadanos. En términos generales, ministro, usted ha hecho cuentas más o menos de la revisión de las empresas estratégicas que están bajo el Ministerio de Obras Públicas y se ha visto más o menos los sistemas. ¿A cuánto alcanzaría las deudas que ha dejado el anterior gobierno en estas diferentes empresas? Boa nos decía ante ayer el ingeniero Caso que tenía una deuda más o menos de 700 millones de bolivianos. ¿Tiene un monto global en todas las empresas estratégicas que está bajo el mercado? Todavía no hay una cifra concreta, yo quiero ser honesto. El día de ayer recién he posesionado a la E-Vivienda, a la gerencia de A-Vivienda, a la AVE, algunas otras también y obviamente esto va a costar recapitular de qué empresas que dependen del Ministerio de Obras Públicas están en déficit. Por ejemplo, una de ellas es Correo, necesitamos para pagar sueldos también. Entonces, de a poco estamos cambiando al personal ineficiente, al personal que no siente la necesidad del pueblo boliviano y eso con seguridad va a traer que las finanzas del Ministerio de Obras Públicas puedan estar siendo claras. Por otro lado, Ministro, el tema de la construcción es también un indicador de la economía en el país. ¿Qué medidas va a asumir el gobierno para reactivar este sector? Bueno, primero quiero ser honesto con el pueblo boliviano. Aquellas empresas constructoras que han terminado las obras al 100% en avance físico, pero en el avance financiero les deben, a ellos los vamos a cancelar, porque eso es reactivar la economía. Si ha terminado la empresa constructora, todo su avance, todo lo contratado se le debe de cancelar. Eso vamos a priorizar y aquellas obras que están por encima del 80% también vamos a correr para que se pueda terminar, ojalá hasta marzo o hasta abril del año pasado. ¿Se les va a devolver las boletas de garantía? Hay muchas constructoras que también reclamaban y que de alguna manera el anterior gobierno también había postergado esta devolución a más de las deudas que se tenían. Las garantías, las pólizas, las boletas de garantía, obviamente han sufrido un retraso y es una irregularidad que la señora Janine Áñez y su gabinete no hayan provisto la devolución de estos. Y lastimosamente el que sufre es pues el empresario, el constructor. Nosotros nos estamos acercando a cada uno de ellos cuando hay una conflictividad y en una mesa de trabajo solucionamos estos temas. Así como lo hemos hecho aquí en el Tren Metropolitano. A nivel general en la construcción, ¿a cuánto alcanza la deuda de las empresas? No tengo ese dato, no tengo ese dato, pero obviamente se está evaluando desde la ABC para que nos puedan pasar estos datos y además de eso podamos inscribir también el POA del 2021. En el ámbito de que se habla del ámbito del consumo interno, de incentivar y reactivar la economía. Para la construcción, por ejemplo, de carreteras, represas y otras obras de infraestructura, es importante emplear en el caso de las carreteras, particularmente emplear el pavimento rígido, el lugar del pavimento flexible. En este caso, como su gobierno está planteando, su ministerio va a plantear, va a priorizar el pavimento rígido, dado que este, además de que podría mover las cementeras, es que genera mano de obra y puede mover la economía. Sí, cuando se trae pavimento flexible, es decir, el asfalto, que es importado, estos recursos económicos que se derogan, se van a otros países. Entonces, en gabinete se ha decidido, gabinete son todos los ministerios, que ahora se puede emplear el pavimento rígido, estoy hablando del concreto. Entonces, vamos a hacer una normativa más rígida para que también las cementeras, en algún momento, puedan financiar algunas carreteras, porque les interesa también este tema de entrar a las carreteras con el cemento, financiar y hacer una norma para que las carreteras se puedan construir con pavimento rígido. ¿Eso quiere decir que el gobierno de Luis Arce va a priorizar el uso del pavimento rígido? Correcto, con seguridad en estos 15 días van a tener noticias ya de esta normativa y no solamente es el pavimento, sino también es el turismo, sino también es la billetera móvil que obviamente incentiva la compra de productos nacionales. Esto lo pregunto en sentido de que la construcción es uno de los factores primordiales dentro del aparato productivo, además de la industria, por supuesto, pero en el PIB tiene una gran contribución. Por eso es que le preguntaba si se va a priorizar para mover estas grandes industrias que producen, por ejemplo, cemento y pueden proveer al país, además de generar empleo. Sí, es correcto, es una mirada que tiene el hermano presidente y nos ha instruido a cada uno de nosotros para poder coayuvar en aquel. El Ministerio de Obras Públicas se va a acercar al Ministerio de Productor, al Ministerio de Producción, porque es el órgano rector para sacar la normativa en el tema del uso de los productos nacionales, en este caso del cemento. Esa normativa, como cabeza del rector, el Ministerio de Producción tendrá que sacarlo, pero es nuestro interés del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda de que se coayuven en esta normativa. Usted hablaba de un decreto, ¿ese decreto a dónde apunta? Apunta a que el consumo, la construcción de las carreteras sean con cemento. Apunta a que nuestro cemento sea empleado en este tema. Como hay una sobreproducción, han estado incluso exportando algunos de ellos hacia el Paraguay, pero obviamente hay más de siete cementeras en Bolivia y obviamente también está la nuestra, la nacional, y que va a haber con toda seguridad una sobrefuerta. Por eso está apuntando nuestro hermano presidente a que las carreteras se hagan también con pavimentos rígidos. ¿Priorizar significa sugerir que se utilice o de alguna manera que sea la norma que se utilice, si o si, o en un porcentaje que sea más en el cemento nacional? Priorizar significa que el cemento que se produce en Bolivia se puede emplear en las carreteras. Significa que se pueda devolver al país mediante los impuestos también al erario nacional. Significa que las carreteras a partir de la normativa puedan ser diseñadas con pavimentos rígidos. Ministro, un elemento que es importantísimo y creo que eso también aguarda la población es el tema de vivienda. Y justo ayer usted posesionaba al director, viceministro, directores, ¿no? Bueno, el día de ayer he posesionado al viceministro de Telecomunicaciones, al viceministro de Vivienda y al director nacional de la AE Vivienda. Ustedes saben que yo he hecho una denuncia de que el director que ha sido posesionado por la señora Janine Áñez entregó más del 90% del a un solo proyecto en la ciudad de Santa Cruz. Pese a que yo soy cruceño, pero yo tengo que velar también por los otros ocho departamentos. O sea, no puede ser que hayan destinado el 90% del presupuesto de la AE Vivienda a un solo proyecto en Santa Cruz. Más de 1.200 millones de bolivianos han destinado allá y con seguridad hay irregularidades. Y yo he tomado previsiones. He mandado a transparencia, auditoría interna y obviamente con seguridad ya ellos han denunciado estos hechos para que obviamente las personas que han dañado o han querido dañar al Estado puedan pues estar ante la justicia. En la entrega de viviendas, ¿se han encontrado algunas irregularidades en el anterior gobierno? No hemos hecho esa revisión, yo le soy honesto. El día de ayer he posesionado al director general de la AE Vivienda y con seguridad él nos dará resultados también de las auditorías o la investigación que vaya a hacer. Dentro de ese marco ya tiene algún plan o proyecto para reactivar también este acceso a la vivienda porque hay varios proyectos que siguen prácticamente paralizados. Acá en Cochabamba tenemos las Bartolinas, si mal no recuerdo, el tema de lo que fue la Villa Sudamericana. Hay otros proyectos que están sin habitar y que se debería dar prioridad para poder entregar y para que los bolivianos tengan acceso a ellas. Tenemos que hacer una ingeniería y pensar también el por qué no están habitadas estos condominios, estas huipalas que le llaman. Será porque no hay facilidad de crédito o están muy caros a comparación del mercado. Porque en este tema del COVID también han bajado los costos y nosotros tenemos que adecuarnos ante ello también. Será un trabajo con seguridad del viceministro de vivienda y del director nacional de esta entidad. Ministro, por otra parte, usted hoy hacía un anuncio que me parecía muy importante. Claro, esto es a futuro el UNIR, este servicio que tiene el teleférico en La Paz con el tren metropolitano. Sí, es correcto. Lo que nosotros queremos hacer es que sea un solo servicio de calidad y obviamente una sola tarjeta pueda servir para cancelar el servicio del transporte aquí en Cochabamba y como también en el teleférico de la ciudad de La Paz. Esto significa evidentemente tener un caudal de clientes y hay más de un millón de tarjetas vendidas y con seguridad cuando arranquemos en marzo, en abril, el tren metropolitano de aquí de Cochabamba será fácil ya utilizar esta tarjeta que además de eso con seguridad nos va a facilitar para un poco prevenir el tema del COVID pero además de eso para la recaudación directa que se va a producir mediante los impuestos. Estaba en un momento esos en el gobierno de Evo Morales hacer similares obras como la de La Paz, en este caso el teleférico en Cochabamba, el tren metropolitano en Santa Cruz también, que tienen algunos proyectos en mente de estas mega obras que pueden beneficiar a los otros departamentos. Ustedes saben que yo vengo de la diputación y en su momento se discutió con el alcalde Percy Fernández, lastimosamente desecharon el tren metropolitano para Santa Cruz y prefirieron traer desde el Brasil unos automóviles que ahora están a prueba en el primer anillo. Pero bueno, esa es la idea, ustedes saben que hay la ley Andrés Ibáñez y que todo municipio tiene pues esta facultad de adquirir o no algún servicio. Nosotros, nuestro gobierno, le ofrecimos en su oportunidad y no aceptaron en mi tierra, en Santa Cruz. Usted también dentro de su ministerio está en el área de tecnología. ¿Qué quedaría lo que en un momento se habló acá la ciudadela científica? ¿Se podrá retomar esa ciudadela científica que tanto se ha anunciado para Cochabamba? He encargado al viceministro de telecomunicaciones retomar este tema. Además de eso yo quiero decir que el viceministro del área ya ha sido director de esta cartera y con seguridad en unos 15 días tendré algunos resultados. Yo estoy dedicado 24, 7, 24 horas por 7 días a reactivar la economía. Ver algunos detalles como el tema de la tecnología nos falta tiempo pero con seguridad cuando ya está encaminado el Ministerio de Obras Públicas se haya reactivado más del 80% mi mirada será evidentemente a la tecnología porque ese es el futuro de los ingresos para todos los bolivianos. Aquí en Cochabamba hay empresas que venden software, es decir que venden el conocimiento y incentivar eso me interesa principalmente a mi persona. una entrevista con la cabeza del Ministerio de Obras Públicas. Hemos escuchado justamente los informes y los reportes en torno le decía a las empresas estratégicas, en torno a la reactivación de estas, la situación en la que encuentra según este gobierno el nivel de proyecciones, de ejecuciones y de servicio que tenían cada una de ellas. Pero además lo que se viene, lo que se viene, por ejemplo, en el caso de Cochabamba, que ya lo informábamos, el tema del tren metropolitano. Hemos hablado con el Ministro de Obras Públicas en esta entrevista exclusiva que tuvo con nuestro medio de comunicación y que se la tenemos que ofrecer obviamente a todos y cada uno de ustedes. Pero permítame, hagamos una pausa para hablar de educación cooperativa, para hablar de un principio del cooperativismo. Les hablo de la igualdad. Las asociadas y los asociados tienen igualdad de derechos, obligaciones y además oportunidades de acceder a los beneficios que brindan, en este caso, la cooperativa. Y es que Juntos Sumamos Valores, Somos Cooperativa. Juntos Sumamos Valores, Somos Cooperativa. Estamos de vuelta y tenemos que hablar también de algo delicioso. Hoy es un lunes, un lunes para poder disfrutar de algo muy delicioso gracias a Delicia. Son los nuevos helados premium de Delicia que vienen gracias a Ego, así tal cual lo escuchas. Helados inspirados especialmente en ti. ¿Cómo te sientes hoy para identificarte? Cherry Love, que es atrevido, sensual, muy seguro de ti mismo. Caramel Crunch, con el alma curiosa y aventurera, versátil y misterioso. Brownie Bro, extrovertido, sociable y de firme carácter e inconfundible presencia. Son Ego, son los helados de Delicia. Y en esta Navidad tienes que saber que es bueno compartir con la familia gracias a Proalbo en sus dos opciones de panetones. Disfruta los tradicionales o los con gotas sabor chocolate. Gracias a Proalbo puedes sentir el sabor de esta Navidad. Una delicia, los puedes encontrar en todos los comercios. Quiero agradecer a Tito Style que se encarga de todo mi arreglo personal. Siempre el cuidado de la barba, tenerte bien ahí. En el caso de las chicas también, de todas edades, de muy niñas hasta más adultas. Tito Style se encuentra en el centro, norte y sur de la ciudad. Ahí en el pie de pantalla están las direcciones y teléfonos. Muchas gracias a Tito Style. Enseguida volvemos. Vamos a irnos a dar una vuelta. ¿Qué pasa en el Félix Capriles? ¿Qué pasa con ese gran clásico que hoy marca historia? Porque claro, se vuelve al fútbol, al fútbol de la liga en Cochabamba. Buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!